Respondí a la invitación para hacer una exposición colectiva aquí, que me parece muy bien, para difundir lo que hacemos. Generalmente lo tenemos guardado en casa y lo mostramos por los medios o por una exposición como en este caso. Yo respondí con dos obras, una que es sobre la idea Gypti, una escultura de metales reciclados, que está muy vigente el tema y el problema este que tenemos que prevenir y cuidarnos del dengue. Y la otra escultura se refiere a la yerba mate, se titula yerba-mate y es una mano en acero inoxidable ofreciendo el mate amigo y unas hojas de yerba como composición. Bueno, eso es lo que estoy por exponer en este momento. Tiene que ver con una técnica muy parecida, Gerónimo, de lo que ya conocemos. Sí, generalmente trabajo así en escultura con metales reciclados o con acero inoxidable soldado directamente, ¿cierto? ¿Y qué significa, Gerónimo, la posibilidad para ustedes, los artistas, de estar aquí en la cámara? Y como dije, es una posibilidad de poder demostrar nuestro trabajo y le dieron posibilidad a varios artistas, a quienes invitaron. Me parece excelente esta idea. Hay mucha gente que pasa por este espacio y ve la muestra. Bueno, hay algo que resaltar con respecto a tu arte es el reciclado y también el cuidado del ambiente, ¿no? Claro, sí. No solamente el material, sino con el que nos valemos para expresarnos, sino también el contenido que tiene, la advertencia que genera y la apreciación de una creación, la de cada artista que expone.